¿Cómo es posible que soporte tu conciencia? Tomar en poco lo que es puesto frente a ti Y ver al mal que te apodera lentamente Y hasta sentirte un vencedor en ese instante No es posible que en el fondo de tu pecho No hayas oído el llamado de desamor Que se ha extendido más allá del horizonte Y que hoy también te ofrece a ti gratuitamente Pues que no sabes que Jesús es tu fiel amigo Años pasados para ti abrió un camino Que despreciado y afligido Que por tu paz Y por tu alivio Él fue colgado en un madero Como un mal hecho Fue condenado por amar a su enemigo Crucificado por romper activos y un gol Y lo hermoso de su intento Es que en sus últimos momentos Ha logrado dar al mundo entera redención ¿Cómo es posible que tú tengas el coraje De no dejar nacer en ti? De no dejar nacer en ti la vida que Él te dio Al no aceptar al que te ha amado hasta la muerte Al no rendir tu vida a Él humildemente Cambia tu rumbo Busca un acercamiento Te hará sentir un verdadero vencedor Estás a tiempo de escuchar un canto nuevo Una canción que te hable mucho más De Dios Pues que no sabes que Jesús Tu fiel amigo Años pasados para ti abrió un camino Que despreciado y afligido Por tu paz y por tu alivio Él fue colgado en un madero Como un malhechor Fue condenado por amar a su enemigo Crucificado por romper activos y un gol Y lo hermoso de su intento Y lo hermoso de su intento Es que en sus últimos momentos Ha logrado dar al mundo entera redención ¿Cómo es posible que soporte tu conciencia?